El acontecer más importante de la región de Coquimbo, véalo en VNoticias, un informativo local con periodismo serio, responsable y comprometido con la verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de VNoticias, donde hoy tenemos información muy importante y relevante porque a nivel país se cancelarán transitoriamente los operativos PCR para quienes no tengan síntomas. Esto quiere decir que los operativos gratuitos otorgados por cada municipalidad quedan cancelados porque hay bajo stock. Eso lo vamos a estar revisando en unos minutos más, pero vamos a comenzar a revisar el balance del día de hoy. Vamos a comenzar con la revisión en pantalla de las primeras gráficas para comentar cómo está la región de Coquimbo respecto a la pandemia. Vemos ya en imágenes las primeras gráficas porque en la región de Coquimbo hay 86.629 casos confirmados acumulados y 1.156 fallecidos totales lamentablemente. Mientras que los casos confirmados como recuperados son 80.079 y los casos confirmados son por la prueba de antígenos son 8.787. Los casos con sospecha de reinfección hasta el momento han aumentado a 196. Los casos nuevos para el día de hoy son 1.508, de los cuales 1.025 se confirman como sintomáticos, es decir, que poseen síntomas y 226 asintomáticos. Hay 257 casos nuevos reportados por laboratorio y 345 casos confirmados por el testeo de antígeno. Los casos activos confirmados para el día de hoy son 5.197 y la tasa de incidencia de activos está bastante alta en 605,2. Nos vamos a la gráfica de hospitalizados UCI por COVID-19. Son los pacientes que se mantienen con o sin ventilación mecánica, pero se encuentran hospitalizados debido a esta enfermedad. Tenemos en la región de Coquimbo 26 pacientes en unidades de cuidados intensivos por COVID-19. Esto es el 3,39 del porcentaje nacional. Y a nivel país también han aumentado los casos de pacientes que tienen que estar internados debido a la pandemia. Son 766 pacientes, el 100% de los cuales 604, es decir, el 78,85% del total necesitan ayuda de ventilación mecánica, hasta ayuda artificial y 162 de ellos, es decir, el 21,15%, no necesitan ventilación mecánica, conformando así los 766 pacientes como el 100%. Nos vamos ahora con el detalle que puede que cambien las próximas jornadas. Nos referimos a los exámenes PCR debido a que los operativos municipales ya no se estarán realizando, solo los CEFAM para personas con síntomas. Revisamos entonces el último, puede ser de los registros con operativos gratuitos. Tenemos en la región de Coquimbo 3.513 exámenes PCR informados, de los cuales el día de hoy se registraron 1.163 casos positivos. Esto tiene como positividad del día un 33,11%, mientras que la última semana fue de un 33% así cerrado. A nivel nacional se informaron 105.942 PCR, de los cuales nos registramos 27.793 casos positivos nuevos para la jornada. La positividad del día a nivel nacional es del 26,23% y de la última semana 24,77%, es decir, sigue aumentando la positividad a nivel nacional. Revisamos ahora la gráfica del testeo de antígeno, que también es muy relevante para tener el catastro de los días, de las jornadas en cuanto a COVID-19. Esto se informó hasta el 9 de febrero, recordamos una vez más, como todas las jornadas, que esto se registra con 48 horas previas. En la región de Coquimbo se testearon 1.130 personas con exámenes de antígeno, los cuales fueron informados y a nivel país se registraron 29.122. Revisamos la última gráfica que tiene que ver con residencias sanitarias informadas por región. En la región de Coquimbo se mantiene una sola residencia habilitada, con 95 camas totales, 37 usuarios en residencias y 48 camas disponibles, lo que da una ocupación al 41%. Si revisamos a nivel país, hay 45 residencias habilitadas, 4.305 camas totales y 1.852 usuarios en residencia. Hay un total de 1.448 camas disponibles. La ocupación a nivel país es del 55%. Nos vamos con la primera información, y es que, como les decía en un comienzo, se ha dictaminado a través de las distintas seremías de salud, y específicamente la seremía de salud Coquimbo, es que ya no se realizarán operativos gratuitos en las comunas, debido a la baja stock de testeos PCR y antígenos, solo se registrarán en los CEFAM para quienes tengan síntomas. Tenemos las palabras de la doctora Pilar Jiménez, quien es la subdirectora de gestión del Servicio de Salud Coquimbo. Informamos a la comunidad que, debido a un quiebre de stock de reactivos PCR a nivel nacional necesarios para el análisis de muestras, debemos suspender transitoriamente los operativos de búsqueda activa de casos realizados solo a usuarios sin síntomas de COVID-19, a partir de este sábado 12 de febrero. Esta decisión se ha tomado para privilegiar la realización de exámenes PCR a personas sintomáticas, quienes podrán continuar acudiendo a los servicios de urgencia de la red asistencial para estos motivos. Como Servicio de Salud Coquimbo, lamentamos los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar, y llamamos a la comunidad a apoyar a los equipos de salud, asistiendo a los establecimientos solo en caso de presentar síntomas del virus. Esta medida es momentánea e informaremos oportunamente cuando se retomen los operativos. Nos vamos con otra información y bastante buena, porque hay un proyecto para realizar buses eléctricos que unan la conurbación de la Serena y Coquimbo. Cada vez la tecnología es más amena con el medio ambiente, y lo revisamos en la siguiente nota. Sí, esta es una muy buena noticia. Han entrado a Contraloría las bases para una licitación de un electrocorredor entre Coquimbo y La Serena. Estamos hablando de 36 buses eléctricos que serán licitados en dos servicios. Un servicio que va desde Coquimbo, El Llano, por la avenida Balmacea, hasta la compañía Baja, en el caso de Serena, y un segundo servicio que se iniciará en Sindenpark, también usará el eje Balmacea para llegar a la compañía Alta. Estos son 26 kilómetros en un caso, 22 kilómetros en el segundo, y serán 36 buses eléctricos. Pero además también serán buses que tienen estándar red. ¿Qué significa eso? Son buses de acceso universal para que las personas con movilidad reducida puedan acceder fácilmente a ello. Son buses con climatización, vale decir, calefacción y aire acondicionado. Son buses que tienen Wi-Fi. Y tienen algo muy importante, son todos con GPS. Y eso facilita la vía porque van a poder interconectarse con un celular, de tal forma de que el usuario pueda saber cuánto falta para que el bus llegue. Sí, a ver, en Contraloría nosotros no administramos el plazo, pero normalmente están demorando entre uno y dos meses. Después hay un mes, un mes y medio para la licitación, con lo cual nosotros creemos que hacia mediados de año estaríamos adjudicando. Y después hay unos seis meses para que fabriquen los buses, con lo cual hacia fin de año ya debiéramos tener estos servicios circulando o principios del 2023. El tema medioambiental es algo clave. Creo que ya no hay más tiempo y estas iniciativas creo que la comunidad, la gente las agradece. Y lo más importante es que tenemos que subirnos a este bus de las tecnologías y de la protección del medioambiente. Creo que está más que marcado ese camino. Felicitamos la iniciativa por varias áreas porque también nos ayudó a potenciar lo que significa el transporte público en la conurbación, lo que significa también el tema de atochamientos, el tema de ir protegiendo también y renovando flotas. Así que creo que es bastante positivo que la comuna de Coquimbo pueda contar con estos servicios. Aparte, buses eléctricos, donde eliminamos lo que significa la contaminación y donde también se entrega un servicio para personas con discapacidad, un sistema eléctrico con GPS, donde la gente también puede ir haciendo seguimiento de dónde viene el recorrido, dónde puede esperarlo, cuándo puede salir. Y por supuesto que para nosotros esperamos seguir sumándonos a estas iniciativas, felicitarlas nuevamente porque van en la línea de un desarrollo sustentable de la comuna de Coquimbo. Recuerda el programa Pequeñas Localidades que ya se ha comenzado a utilizar en distintas comunas de la región. Hablábamos hace algunos días que la comuna de Paihuano ya tenía en su sector rural dando pie a este proyecto, este programa Pequeñas Localidades. Esta vez se dio el vamos, pero en caleta los hornos y lo vamos a revisar en la siguiente nota. Todos estos programas, pequeñas localidades, también los programas como el Quiero Mi Barrio, la piedra angular es la participación de los vecinos. Si la comunidad no participa, terminamos en fierro y cemento, si es que lo pongo solo figurativo. Pero si eso tiene un sentido, tiene el ánimo de cómo se ocupan los espacios públicos, se transforman en comunidades que se sienten muy orgullosas de sus lugares. Y ese creo que también es el aporte de nuestra cartera, con programas tan emblemáticos e importantes como Pequeñas Localidades, de estar en todos los rincones y apoyar a que las familias vivan mejor. Dar herramientas, no solo recursos, y dar espacios de participación. Y eso creo que es la gran esperanza que tienen los vecinos de acá, de los que ya hemos venido conversando, aquí en la caleta los hornos, que ustedes la conocen muy bien, ¿no? A la orilla de la carretera, pero que tiene un espíritu y un sentido propio y esperemos que esto les ayude mucho. Esto es un proyecto que tiene una larga historia, que tiene sentimientos, que tiene caras humanas, por lo tanto la valoración es doble. Nuestro alcalde, el subsecretario, el Ceremi del Mimbu, ya lo hicieron notar hace un rato atrás, realmente acá tenemos la expresión más pura de cuando las voluntades se unen en beneficio de nuestra gente, y eso es lo que nuestro gobierno lo ha caracterizado durante estos cuatro años. Así es que estamos muy satisfechos, estamos muy contentos, honrados de recibir a un subsecretario en esta hermosa tierra, y muy agradecidos también de que el gobierno del presidente Piñera esté invirtiendo los recursos de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a las competencias y a las creencias que tienen las propias personas que viven en estas localidades. Bueno, un gran programa de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que nos va a permitir mejorar los espacios públicos de esta localidad. Esta localidad se ha desarrollado turísticamente, es un lugar donde los turistas la visitan mucho los fines de semana, obviamente la temporada estival, y justamente le falta eso, espacios públicos recreativos, espacios públicos donde la gente pueda tener algún paseo mirador, espacios donde podamos tener las calles pavimentadas, y todas esas cosas que los mismos vecinos van a adelantar a través de los programas y reuniones que se van a realizar acá en la localidad, podría materializarse gracias a este programa. Nosotros como municipio nos sentimos honrados, agradecidos de parte del Ministerio de poder ser parte de este programa y cambiarle la vida a los vecinos de esta hermosa localidad. Nos vamos ahora a una pequeña pausa comercial, pero no se despeguen de nuestras pantallas porque tenemos muchas más informaciones y noticias que compartir con ustedes en esta jornada. Cielcom, todo en tecnología. En La Serena y Mall Vivo Coquimbo. Conoce el sector ferretería y de instrumentos musicales. Lo nuevo en electrónica y relojería. Y el mejor sonido en Cielcom. Ven y disfruta de todo en Entretención. Iluminación para proyectos LED. Audio profesional. Drones y accesorios. Encuentra una amplia oferta en luminarias. Todo en Cielcom. Encuéntranos en O'Higgins 439 en La Serena y en Mall Vivo Coquimbo. También en www.cielcom.cl Traspasamos la energía y la fuerza sanadora del Valle de Cochiguas. Apoyando, orientando y complementándolo con tus tratamientos tradicionales a través de productos homeopáticos dados por la naturaleza. Nos avala la experiencia y la fidelidad de más de 30 años junto a usted. Farmacia de Homeopatía Alberti. En La Serena, Cordobés 652, local 156. Y en Coquimbo, con su centro natural, en Garriga 355. Farmacia de Homeopatía Alberti. Te esperamos. Porque Pre-Universitario Pre-UGC es tu guía maestra, estamos contigo y estamos atendiendo en nuestra nueva sede en Avenida El Santo 1462. Pre-UGC, siempre a la vanguardia en prueba de selección universitaria. 30 años de experiencia, cursos intensivos, nueva prueba PAES de invierno, cursos online o presenciales, profesores especialistas, horarios diurnos, vespertinos y sábados. Horario de atención verano, de 10 a 14 horas. Pre-Universitario Pre-UGC, tu guía maestra. www.preucce.cl Lo esperamos en la ciudad de La Serena y de Coquimbo. Medio sigo dando buen servicio, super mayorista, super abertal. Farmacias Punto Blanco, informa que en todos sus locales cuenta con test rápido de COVID-19. Es un test confiable y que se puede hacer en casa. Encuéntralos en las sucursales de Esmeralda 2399, Esquina Monjitas, Compañía Baja, Yigvangualí 501, Esquina Balmaceda en La Serena. Además de su nuevo local, Los Pimientos 377, Sintem Park, Coquimbo. Testéate, cuídate y cuida a los demás. Estamos de vuelta y es un hecho que la Municipalidad de Coquimbo no le ha pasado nada de bien en cuanto a sus recursos. Baja de recursos algunas malversaciones de estos y hay distintas actividades que se han tenido que postergar y algunas suspender. Pero ahora tienen la solución porque compra de equipos podría ahorrarle al municipio de Coquimbo cerca de 120 millones. ¿Cómo así? Vamos a revisarlo en la siguiente nota. Yo lo veo como un punto prioritario para mí, por supuesto, porque creo que dentro de la deuda, de la gran deuda que nosotros hemos ido cumpliendo en distintas áreas, una de las importantes también es la deuda con la cultura. Y esto no solo se refiere a la temporada de verano. Creo que nosotros los coquimbanos, los propios coquimbanos, hemos perdido la alegría y hemos visto cómo nuestra ciudad se apaga durante 10 meses y se reactiva durante dos meses. Y nuestros artistas, nuestros músicos, nuestros bailarines viven de eso durante 12 meses del año y no tan solo los meses veraniegos. Por eso no hay un apuro con respecto al tema de hacerlo, pero nos encantaría poder contar con estos insumos lo más rápido posible, porque creo que podríamos desarrollar un plan cultural que nos permita llegar a lugares donde nunca hemos llegado. Hoy día tenemos localidades como el Tangue, Puerto Aldea, Cerrillo, el sector rural, donde muchas veces las actividades no llegan. Creo que podríamos hacer un sinfín de actividades culturales con equipos de calidad, descentralizar lo que sucede en la comuna de Coquimbo, tener una política de llevar estos eventos a distintos sectores sin tener que depender del arriendo de todos estos equipamientos, sino que estén 100% disponibles con el cuidado pertinente, con el resguardo pertinente, con los equipos técnicos pertinentes, que nos permitan realizar eventos cuando queramos y donde queramos. Un evento de calidad. Esperemos que esto ayude un poco a paliar todo el déficit que tiene el municipio de Coquimbo y sigue manteniendo hasta la actualidad ya a casi un año de que cambiara el mandato en el sillón edil del municipio de la comuna Puerto. Pero nos vamos hasta Ovalle porque sabemos que ya se terminó la construcción del hospital de Ovalle y ya se entregaron las nuevas dependencias que podrán facilitar algunos tratamientos para pacientes y vecinos de la comuna y la Perla del Limarín. No tendrán que trasladarse a Coquimbo quizás o a La Serena, tendrán todo en un solo lugar y lo vamos a revisar a continuación. Vamos a instalar también a los adultos mayores, pero también vamos a tener la dependencia de la municipalidad por aproximadamente dos años o tres años por la construcción del edificio progresistorial. Es una aspiración sentida de toda la comunidad también. Es decir, yo le decía a la doctora no se preocupe que lo vamos a tener albergado y le vamos a sacar el lustre que corresponde porque de repente las cosas se entregan y al final del camino no se llevan como tienen que llevarse. Como nosotros hemos llevado una excelente administración municipal, de la cual nos sentimos orgullosos en la región, creo que vamos a cumplir con el alelo de nuestra autoridad, en el caso muy especial de la directora regional y también de nuestro director del hospital Antonio Tirado. Así que a tener la fuerza, a tener el espíritu y las ganas de arrastrar a los adultos mayores y también transitoriamente en la municipalidad porque ya empezaremos el proceso de licitación pública el próximo mes. Ya vamos a tener ya la sensación de que lo vamos a ocupar transitoriamente. El propósito del traspaso de este edificio al municipio es que su infraestructura continúe siendo útil para la comunidad, favoreciendo el bienestar de las personas y sobre todo de los adultos mayores. Por más de 50 años este recinto fue muy significativo en la atención de pacientes de la provincia de Limarí y de la región, siendo incluso habilitado como un hospital de contingencia que permitió reforzar la red asistencial en el momento más duro de la pandemia. La verdad es que como yo señalé hace unos minutos atrás, yo llegué aquí recién recibido, trabajé 29 años acá en este hospital, llevo dos años trabajando en el hospital nuevo y es realmente muy emocionante, realmente muy emocionante saber que este edificio que fue mi casa, mi trabajo, mi centro formador, siga sirviendo a toda la comunidad con otras prestaciones que van a favorecer fundamentalmente, de acuerdo al proyecto que tenía el señor alcalde, al adulto mayor. Tal como lo dije también adentro, mis tres hijos nacieron en este hospital, así que es indescriptible el nivel de emoción de saber que este recinto, este edificio, este tremendo edificio, va a seguir sirviendo a la comunidad de Oalle y de la provincia. Vamos a revisar ahora los afiches en esta sección que usted puede anotar todos los detalles, los datos, algunas actividades suspendidas y también algunas fechas importantes como hoy, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a revisar el primer afiche de la Municipalidad de La Serena, porque dice que hoy se celebra como cada año el 11 de febrero, tras ser aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia. ¿Recuerda usted que le informaba que el punto deportivo en el sector costero de La Serena había sido suspendido debido al retroceso en la fase 2 del plan Paso a Paso a nivel nacional por las comunas de La Serena y Coquimbo? Bueno, ahora hay nueva información porque se está realizando un punto deportivo online, esto es de lunes a viernes vía Zoom, una actividad gratuita donde tendrá yoga, baile entretenido, entrenamiento funcional, TRX y mucho más. El ID de reunión lo vemos en pantalla es 276-713-7953 y el código de acceso es Deportes. Pero no todo es deporte en esta vida, también hay un taller de fotografía para quienes les gusta esta área o quieran aprender, también por parte de la Municipalidad de La Serena lo estamos viendo en pantalla. Esto es orientado a personas que deseen sacar mayor provecho a su cámara digital y comienza a utilizarla de modo manual. Lleva tu interés por la fotografía al siguiente nivel y la inscripción es con un costo asociado. El inicio es en marzo del 2022 de este presente año en el Centro Cultural Santa Inés y también a través de plataforma Meet. Las informaciones son con Andrea Cantillanes Fabres al más 569-87-29-6795 o a fotofabres.gmail.com Vemos en pantalla que hay una nueva renovación en Club Deportes La Serena. Hablamos de Lucas Alarcón que posa con la nueva camiseta del club y a puertas de enfrentarse a Colo-Colo está nuevamente renovado y lo estamos viendo a continuación. Pero hay información respecto al próximo partido del Club Deportes La Serena con Colo-Colo debido al retroceso de la fase 2 y que se tendrá que jugar sin público. Vamos a leer el comunicado que está en las redes sociales del Club Deportes La Serena. Queremos dirigirnos a nuestra comunidad, a nuestros hinchas y especialmente a nuestros agonados. El aumento sostenido de casos activos de COVID-19 en nuestra ciudad nos volvió a impactar de la forma que más nos duele. El Ministerio de Salud Minsal decretó un retroceso a fase 2 en el plan Paso a Paso medida que nos obliga a jugar sin público para el partido programado para este domingo a las 18 horas frente a Colo-Colo. La portada no es lo mismo si nuestra hinchada y lamentablemente será difícil un desafío de local bajo esta restricción. Como es de público conocimiento para este encuentro, agotamos absolutamente todas las instancias para la búsqueda de alternativas que nos permitieran jugar con un aforo reducido dándole así la posibilidad a nuestros agonados y nuestra hinchada que nos pudiera acompañar en este trascendental encuentro. Entendemos y acatamos completamente las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias sin embargo seguiremos incansablemente buscando alternativas para jugar con nuestro público y estamos esperanzados que lo lograremos para los siguientes partidos que disputaremos de local. Mención especial para los agonados 2022 quienes independiente de las circunstancias nos demuestran el amor a nuestro escudo y el compromiso único por estar presentes en el día de nuestro club. Seguiremos buscando nuevas formas de vincularnos con ustedes para que así sigamos construyendo la historia del equipo más grande de la región. Atentamente Club Deportes La Serena. Nos vamos con la siguiente imagen que confirma y reafirma lo que hablábamos al principio del informativo sobre que no se realizará esta pesquisa activa, estos operativos PCR gratuitos para personas asintomáticas. Se suspende la búsqueda activa de casos COVID-19. Informamos a la comunidad que debido a un quiebre de stock de reactivos PCR a nivel nacional necesarios para el análisis de las muestras debemos suspender transitoriamente los operativos de búsqueda activa de casos operativos realizados solo a usuarios sin síntomas de COVID-19. Esta decisión se ha tomado para privilegiar a las personas que tengan síntomas y que se seguirán realizando en los CESFAM más cercano en tu comunidad. Esta es la información. Entonces, quienes pueden continuar acudiendo a los servicios de urgencia de la red asistencial regional para estos motivos son entonces las personas sintomáticas que tengan síntomas. Vamos con la última información porque el día de hoy hay una inauguración en Coquimbo porque Cultura Coquimbo y Centro Cultural Palace sigue sorprendiendo a pesar del retroceso y hay una inauguración de la exposición Satori de Torogoya este viernes 11 de febrero a las 7 de la tarde en el patio central del Centro Cultural Palace, Aldunate 599 Barrio Inglés. Esto es el día de hoy a las 7 de la tarde, pero solo es la inauguración. Usted puede acudir en los días siguientes y vamos a revisar entonces dónde se puede inscribir. Es en el más 56997128455. es el número para que usted se pueda inscribir y ser parte de esta exposición. Nos vamos con otra noticia que es muy importante todo el año, pero sobre todo ahora que estamos de vacaciones, que quizás salimos a almorzar en familia y es que se hace un llamado extremo para que consuma pescados y mariscos solamente en lugares autorizados. Se está haciendo hasta una prohibición de consumo en ferias libres o lugares que no están autorizados por el servicio de salud y todas las fiscalizaciones que se realizan. Vamos a revisar la siguiente nota. La principal recomendación es a comprar pescados y mariscos solo en lugares autorizados y siempre se deben consumir bien cocidos. Al sospechar de una intoxicación se debe concurrir inmediatamente a un establecimiento de urgencia lo más cercano a su domicilio. Los síntomas generalmente son diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre. Recuerde que una enfermedad transmitida por los alimentos en los niños, adultos mayores, embarazadas y personas inmunodeprimidas puede producir graves consecuencias e inclusive la muerte. Hasta la fecha, en el marco de las fiscalizaciones Plan Verano, se han realizado 57 sumarios sanitarios y 4 prohibiciones de funcionamiento establecimientos principalmente por la no implementación de las buenas prácticas de higiene tanto en la elaboración como en el expendio de los alimentos. Para finalizar con este informativo, seguimos con las buenas noticias en temas de inclusión. Ya ha sido tónica todos estos últimos meses, son muchas buenas noticias respecto a la inclusión y esta vez Tongoy no se queda afuera porque se ha realizado una playa inclusiva en este sector, en este balneario de la comuna de Puerto. Vamos a revisar la siguiente nota y comentamos. Bueno, esto nace de la necesidad de la comunidad primeramente. En noviembre vivimos un consejo comunal inclusivo en donde, como producto de ese consejo, la gente con discapacidad, cuidadores, familias que participaron, un alto número de personas de la comuna de Coquimbo, manifestaron cuáles eran las necesidades. Primero, qué era lo que valoraban de Coquimbo, entre eso, sus playas, y qué era lo que necesitaban poder tener acceso a las playas. Por eso es que se genera esta posibilidad de poder tener rampas que den la posibilidad de llegar hasta la orilla de la playa, ¿cierto?, y con las sillas anfibias que cuenta el municipio para poder ingresar al mar y tener el derecho que tienen todas las personas, ¿cierto?, de poder hacer goce de este caso en la naturaleza que es la playa. Sí, mira, esta rampa accesible es algo caído del cielo, la gente puede llegar a la playa, tanto con Coquimbo, ahora en Tongoy, con esta rampa inclusiva para personas con discapacidad y movilidad de Rusia, pueden tener un mejor pasar, un mejor vivir durante este verano y obviamente durante el año, acá en esta playa tan bonita como es Tongoy. Coquimbo ojalá se pueda lograr colocar muchas más rampas inclusivas en las diferentes playas y demos un ejemplo a nivel país de que nosotros estamos llevando una iniciativa importante que es que las playas sean accesibles y tengan las personas con discapacidad, movilidad de Rusia, a un abuelito, a una persona que necesite llegar a la playa porque tiene una discapacidad, poderlo hacer y poderse bañar como lo hacemos todos nosotros. Hace más de tres años que yo no podía meterme al mar porque no podía, yo no puedo nadar, nada. Y gracias a esta silla de alfibia, ahora me pude bañar y estaba súper rica el agua, hacía tiempo que no disfrutaba una tarde de playa en el mar, siempre en la arena, siempre en la arena y con esto nos cambia la vida al 100% porque ya podemos disfrutar como todas las demás personas. Bueno, en realidad ha mejorado bastante, lo puedo creer que lo mejoran, esto es muy bueno para la gente con discapacidad, yo llevo 22 años aquí y hace 22 años que está habiendo un acceso viable para las personas y es un gran logro, aunque sea artesanal, es un gran logro para todos. Se agradece la iniciativa, iniciativa para las personas con discapacidad en general, no solamente para mí, es para todos. En realidad nosotros estamos bien contentos con lo que hemos avanzado un poco con la nueva ley y los nuevos formatos para las personas con discapacidad porque la ley de discapacidad es la más pobre y todavía duermen en el Congreso, entonces en realidad cualquier avance para la parte social en discapacidad es bueno. Esperamos que estas noticias, estas informaciones se repliquen a nivel país y a nivel mundial porque no es un sueño que no es muy lejano a la realidad. Con estas informaciones me despido con las mismas recomendaciones de todas las jornadas. Por favor, utilice su mascarilla incluso si va a visitar algún familiar y que sea KN95 que es la recomendada por la OMS para esta variante Omicron. Si le toca su vacunación, por favor vaya a realizar este proceso completo de inoculación y esté atento porque estaremos la próxima semana informándoles cuáles son las próximas fechas porque ya se vieron las fechas para mayores de 18 años. Sin más que decirles, me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!